bienvenidos al webinar sana tu vida con el test de lo ring o como el test de lo ring puede hacer que entendamos y comprendamos qué alimentos son buenos para nosotros pequeña prueba de sonido aguantame un segundo prueba de sonido está funcionando excelente así que vamos adelante yo quién soy yo me voy a presentar vale para que me conozcan no sé si algunos de ustedes ya me conocen es posible porque tenemos gente que viene ha venido ya a varios webinars tengan en cuenta que llevo desde abril o mayo dando webinars de este tipo prácticamente uno por semana habíamos parado un poquito la navidad pero ahora regresamos hay uno por semana prácticamente yo soy andrea gabazzi de luigi soy nací en italia pero me me mudé a los 20 años a canarias a las islas canarias españa y ahí como ven tengo algunos estudios hecho básicamente mi especialidad siempre ha sido las terapias manuales de la quinesiología es una terapia manual también o sobre todo es una técnica manual así que aquí entramos en el campo de la exploración por medio de la quinesiología como parte de una terapia manual efectivamente pero en realidad la quinesiología la pueden usar por ejemplo yo la descubrí estudiando biomagnetismo que no es una terapia manual se hace con imanes la utilicé también haciendo acupuntura mi especialidad de todas formas siempre ha sido la osteopatía aquí tienen mi currículum qué significa quinesiología qué significa esta palabra la quinesiología es una técnica que se basa en el movimiento efectivamente y logos quinesis es movimiento logos es conocimiento es una técnica de diagnóstico que permite comunicar con el cuerpo a través de unos test de fácil ejecución en la práctica tanto si la empleamos en un consultorio para dar terapia como si la empleamos en casa para tener una utilidad para sanar efectivamente nuestra vida nuestra alimentación saber qué cosas son buenas a ver qué cosas son malas porque este es el es un poquito la función de este webinar entonces es una técnica de diagnóstico también en cursos más avanzado de quinesiología se utiliza también la quinesiología terapéutica es decir la quinesiología también una vez testado ciertas cosas se pueden también dar técnica en la práctica aquí dice que empodera quien la practica ha sido prácticamente lo que yo he descubierto poco a poco porque he pasado de andar un poco a ciega en mi terapia se habrán dado cuenta en mi currículum que practico distinta terapia entonces cuando venía un paciente a lo mejor que le dolía la espalda yo no sabía si en ese paciente era más correcto utilizar la acupuntura la osteopatía la terapia cráneo sacral el biomagnetismo porque muchas veces las cosas no son tan claras y depende mucho de todo esto depende mucho de cómo sean de cuáles sean las causas del padecimiento del paciente verdad entonces en definitiva tener el poder de ahí viene empoderar de saber exactamente cuáles son las causas de los padecimientos de un paciente esto para lo que son terapeutas es un gran es una gran ayuda y esto también lo podemos lo vamos a ver también un poquito en este webinar directamente qué podemos hacer con la quinesiología dicho de otra forma qué indicaciones tiene qué utilidad tiene la quinesiología en definitiva permite preguntar al cuerpo cualquier cosa en realidad se le puede preguntar cualquier cosa básicamente cuáles son su necesidad en este momento en lugar de deducirla por razonamiento porque luego veremos por ejemplo por ejemplo el teste de las vitaminas no entonces yo por ejemplo puede ser que hoy haya hecho un gran desgaste físico porque a lo mejor he trabajado muchísimo durante una semana entera y esté agotado y entonces en ese momento puedo necesitar vitamina b o vitamina c sólo como ejemplo no pero al testar entonces en ese momento el cuerpo me va a decir necesita vitamina no porque has desgastado mucho de repente si estoy de vacación en la playa no hago nada todo el día y texto si necesito suplemento de vitaminas el cuerpo me va a decir que no entonces no es un error es que en algunos momentos necesitamos cierto suplemento en otro momento no lo mismo pasa con los alimentos algún alimento hasta incluso el azúcar que es considerado de hecho es un alimento que hay que evitar en lo posible en algunos momentos sobre todo los deportistas saben que en algunos momentos una coca-cola o simplemente un vaso de agua con azúcar te levanta la moral te recupera inmediato porque el cuerpo durante el ejercicio físico gasta mucho azúcar en definitiva la demanda del cuerpo y la necesidad del cuerpo son variable tanto si hablamos de alimentación como de cualquier otro tipo de necesidad terapias puntos de acupuntura imanes de biomagnetismo que ajuste hacerle a una persona que tiene un dolor de espalda o sea cualquier tipo de planteamiento que podamos tener como usuario simplemente que hacemos nuestro test de quinesiología en casa para ver si el niño le tengo que dar mermelada o no o que si el niño es por ejemplo o el marido o la mujer es le sienta mal un cierto alimento esto es una utilización digamos práctica y muy de andar por casa muy sencilla o si soy un terapeuta que manejo varias terapias varias posibilidades incluso un médico que tenga que dar un fármaco que puede tener efectos colaterales con la quinesiología se beneficiaría muchísimo de saber si este fármaco es dañino o no para la persona porque el cuerpo si lo sabe cuando pones en contacto cualquier sustancia con el cuerpo de una persona el cuerpo detecta de forma inmediata si esta sustancia es buena o dañina entonces en práctica en la quinesiología lo que hacemos es preguntar al cuerpo en vez de pensar en vez de deducir ten en cuenta que tu pensamiento puede ser erróneo tu pensamiento puede estar basado en idea equivocada simplemente hay que admitirlo hasta el terapeuta más pintado más sabión no que se lo sabe todo se equivoca todos los días es una realidad y en cambio el cuerpo no se equivoca el cuerpo sabe lo que le senta bien esa es la diferencia fundamental que en este webinar no vamos a entrar tanto en esos en esos detallitos pero ya verán que esta información le va a llegar la respuesta siempre que tengamos una pregunta que hagamos una pregunta con la quinesiología la respuesta que se recibe es binaria es decir sí o no bueno o malo alto o bajo o sea un dos posibilidades no hay tercera posibilidad entonces de esta forma se empieza a notar en la quinesiología más avanzada la necesidad de formular correctamente las preguntas eso es un tema clave en quinesiología que no vamos a ver en este webinar porque no viene muy al cuento porque nosotros vamos a realizar el test de lo ring que funciona con la digamos en el tipo de respuesta bueno o malo simplemente no hay más opciones un alimento es bueno o malo si o no bueno o es malo claro no sabemos por qué es malo o porque es bueno ese es el problema pero ya para empezar está bien para un webinar de una hora aprender a ver si algo yo encantado si no supiera hacer esto lo haría si llego al webinar en vez de ser el que da el webinar si yo estuviera aquí como digamos como como se dice como asistente empezaría enseguida a testar a ver a ver si a ver si me funciona porque además parece fácil porque yo voy a explicarle es fácil de hecho verán que entonces el bueno malo no tiene más historia el sí o no sí porque cuando yo empezó a utilizar la posibilidad de sí o no puedo hacer cualquier pregunta ya por ejemplo si con el tipo de testaje de bueno o malo he visto que un alimento es malo o es bueno por ejemplo que es bueno puedo preguntar por qué es bueno porque es malo y si es malo si es malo comerlo después de otro alimento puedo ampliar mucho más el rango de mis preguntas lo bueno que la respuesta que nos da la kinesiología son verídica la verdad es que la kinesiología no falla lo que fallamos somos nosotros cuando pensamos y tratamos de deducir por razonamiento las respuestas por ejemplo yo que también obviamente me dedico a dar terapia recibo pacientes que vienen y me dicen no no si yo como sano como mucha por ejemplo voy a hacer un ejemplo sencillo como mucha lechuga bueno y qué tal si esa persona es intolerante a la lechuga es muy posible la lechuga tiene mucha fibra muchas personas no la digieren sobre todo si tienen poca flora intestinal y no tienen digamos las enzimas para digerir la lechuga entonces comen lechuga y le sienta mal entonces ellos creen estar comiendo algo sano y no entonces yo en el consultorio a muchísima gente le tengo que cambiar los esquemas porque ellos creen porque resonan porque recuerdan porque han leído pero han leído información errónea podría también ser que la lechuga siguiendo con este ejemplo sea buena para 99 personas pero para el número 100 no y qué tal si tú eres la persona 100 vale estadísticamente tenemos probabilidades de que la lechuga sea algo bueno pero en realidad no lo sabe más sin ser cierta entonces si yo como lechuga o lenteja o arroz o pasta o pan o carne o pescado lo que sea lo interesante sería saber si yo soy intolerante o si este alimento es malo para mí o para mis hijos para mi familia en fin y además incluso fíjense que no tenemos el vídeo pero prometo grabar un vídeo de esto cuando pueda ir al supermercado y empezar a tocar todos los productos y a ver tin 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 a ver cuál es bueno y cuál es malo así como hacer un gran estudio en el supermercado incluso comparando diferentes marcas estaría interesante hacerlo entonces con la quinesiología terminando un poquito podemos averiguar por ejemplo qué suplemento vitamina minerales aminoácidos no suplementos nutricionales son más indicado para cada quien que alimento esto es muy importante el punto número 2 es el más importante de todo es el tema de las intolerancias las intolerancias son alimentos que hacen muchos daños son individualizadas las intolerancias y además no dan señales no sé si han recibido ya porque lo estuve mandando también el libro del doctor de adamo un libro que está en internet de todas formas que yo descargue de internet también donde se habla de los grupos sanguíneos ya ahí vemos que no todos los grupos sanguíneos son iguales el grupo a por ejemplo lo que son de grupo a son toleran menos las carnes son como de origen más vegetariano mientras lo del grupo o toleran mucho mejor las carnes y van muy mal con los hidratos de carbono la gente si hay alguno aquí del grupo o tengan en cuenta que tienen que evitar principalmente los hidratos de carbono el exceso de hidrato de carbono y lo del grupo a tienen que evitar en general las proteínas reducir el consumo de proteínas pero aquí también viene un punto no todos somos iguales y también entonces yo sabiendo que soy del grupo o quiero saber por ejemplo qué hidratos de carbono puedo comer mejor que otros ok con la kinesiología podemos ver si una persona tiene carencias nutricionales o también excesos que son más se ven más claramente pero podemos ver muchas más cosas podemos ver por ejemplo problema emocional psíquico físico energético es decir una persona que tenga una dolencia física podría perfectamente ser de origen emocional y no física o podría ser física o podría ser por alimentación entonces aquí lo que somos terapeuta nos interesa muchísimo saber de dónde viene la raíz del problema de nuestro paciente y les aseguro que cuando empiecen a manejar kinesiología verán que no es tan evidente por otro lado podemos ver el origen de las enfermedades las causas tema muy amplio pero esto ya hay que estudiar realmente kinesiología bien en profundidad ok para poder manejar esto los tratamientos también podemos ver qué tratamiento dar a un paciente por aquí un pequeño caso mío real que pasó hace ya cuando yo estaba empezando con la kinesiología por eso me recuerdo luego casos así han pasado muchísimo entonces ya no lo recuerdo me vino un paciente con dolor de espalda y este paciente había sido referido por otro paciente que había venido con dolor de espalda o sea se conocían y yo lo había tratado con osteopatía y masaje y el primero había salido bien no se había muerto el segundo me viene y me dice oye quiero que le haga lo mismo a mi amigo porque a él le fue muy bien entonces le testé con kinesiología veo que tiene sobre todo como causa principal recuerden esta palabra es fundamental causa principal de un problema que no quiere decir causa secundaria entonces la causa principal es la que más digamos incrementa el problema la que más causa el problema entonces en el caso de esta persona era un problema de alimentación y de intolerancias no intoleraba varios alimentos que él comía regularmente entonces yo a este paciente no le podía hacer un tratamiento un tratamiento de masaje osteopatía que sabía perfectamente que no le iba a dar un buen resultado porque porque quería pues atender bien este paciente entonces le explico que tiene un problema de intolerancia que se tiene que cambiar su alimentación y no lo toqué pacientes me quedó mirando torcido porque quería lo que le había dicho al amigo pero yo le expliqué le dije mira si te arreglo así la espalda vas a estar bien 15 días y luego vas a volver a tener el problema y va a decir no andrea no me ha curado no entonces digo yo no quiero caer en este juego quiero hacer lo que yo sé que te va a funcionar y no lo toqué le di le di cita para dentro de 15 días y le dije quita los alimentos que en el testaje habían salido que esa persona era intolerante y vuelve en 15 días me cuenta que te ha pasado y si no si no ha servido esto si esto no ha funcionado yo te arreglo la espalda y no te voy a cobrar nada y bueno entonces un poquito una apuesta no porque primero hay que estar bien seguro para decir esto verdad pero yo sé que la quinesiología cuando se hace bien me va a dar respuesta verídica entonces yo estaba convencido de que lo que le iba a hacer al paciente era verídico es decir era era lo que necesitaba de verdad y efectivamente así fue a los 15 días volvió el paciente y me dijo que se sentía de maravilla entonces de ahí no digamos como todo el que empieza a practicar con kinesiología va a tener estas experiencias podemos manejar como queremos el tema con nuestro paciente pero la kinesiología no va a dar información verídica como sabemos que es verídica muy sencillo porque si yo solo una persona le quito la alimentación que es incorrecta para él y en 15 días después de estar meses y meses con dolor de espalda se le quita el dolor de espalda evidentemente sabemos perfecto todo entendemos que ha sido acertado el tratamiento recuerde que la mayor parte de la persona quiere curarse le da igual como pero la persona que tiene un dolor quiere curarse y si su curación tuviera que pasar por un tema de alimentación ahí hay donde hay que entrarle entonces ahora vamos un poquito más bueno como introducción no va un poquito más a ver ahora realmente los distintos tipos de trastornos alimentarios no me refiero a la gente bulímica no no este tipo de trastornos existen también evidentemente pero ya son terreno para especialista ok entonces no es nuestro terreno entonces nosotros podemos testar con kinesiología las intolerancias como ya le he comentado la intolerancia son estos alimentos que no dan señales pero hacen mucho daño los disruptores endocrino hay que es esto dirán algunos ahora se lo voy a explicar son pero en los disruptores disruptor endocrino son sustancia generalmente derivada de los plásticos y del petróleo que están en todo lado y que causan cáncer y problemas endocrino sobre todo obesidad también es un tema muy frecuente también podemos detectar alimentos que causen toxicidad toxinas y además también podemos detectar por qué camino han entrado estas toxinas en nuestro cuerpo si ha sido por la comida por la bebida a través de la piel crema producto que pone aplicamos la piel o a través de la respiración porque a veces respiramos aire contaminado también como ya he comentado podemos detectar si la persona que se testa tiene falta de nutrientes es muy frecuente la falta de enzimas vitaminas pueden faltar ocasionalmente no es muy frecuente no es muy frecuente es menos frecuente de lo que se piensa minerales más o menos y sobre todo enzimas entonces es lo que vamos a tratar de aprender en este en este webinar qué son las intolerancias alimentarias es un concepto que a todo el que se interese en terapia y nutrición les aconsejo que traten de entenderlo y de estudiarlo más allá de este webinar por empezar son reacciones silenciosas que pruebo que provocan cuadro de deterioro progresivo de la salud es decir las intolerancias aparte de hacer engordar y ser al final alimento que no digerimos bien causan enfermedades y esto no es un tema secundario suelen producirse los alimentos que producen intolerancia suelen ser no siempre pero en el 90% de los casos alimentos que comemos mucho no se produciría una intolerancia si uno come además sería poco significativa si uno come un alimento una vez al año si tú me dices si tú eres intolerante al bacalao pero solo come bacalao en navidad bueno pues el problema es muy limitado no te va a causar daño pero ahora imaginamos que eres intolerante a la harina de trigo maíz y tú todos los días come pan pasta tortilla hecha de maíz o pan de harina de trigo es el problema es todos los días y así hay varios y ahí viene la parte mala los alimentos que comemos mucho generalmente son también alimentos que nos gustan y las intolerancias desafortunadamente se pueden producir principalmente con alimento que consumimos mucho de la verdad no hay por desgracia no hay nada que hacer si una persona tiene intolerancia a un alimento mi recomendación por amor de dios es dejen de comerlo hoy en día que está tan de moda el bueno tan de moda y tan perdón tan de actualidad el covid esta pandemia bueno entonces evidentemente el enfoque de protegerse estar en casa usar cubrebocas mascarilla etcétera es correcto pero es igual de correcto cuidar el terreno como dijo pastor o Claude Bernard es decir cuidar nuestra alimentación nuestro sueño nuestro sistema inmunológico y aquí empezamos con la alimentación un alimento que te causa intolerante sin duda te debilita el sistema inmunológico no es el único parámetro a tener en cuenta pero ya es uno muy importante se deben identificar individualmente es decir las intolerancias de miguel no son la misma que la de maría ni la de juana cada quien tiene su propia intolerancia porque si hubiera unos alimentos que a todo el mundo le causa intolerancia se conocerían y no necesitaríamos testarlo pero no es así sabemos que por ejemplo que hay alimentos que son malos para todo el mundo no sé vamos de sustancia vamos a decir el tabaco por ejemplo el tabaco es malo para todo el mundo pero el tabaco no es una intolerancia es una sustancia tóxica que envenena los pulmones entonces digamos es un mecanismo que se produce en todo el mundo las intolerancias son fallos que tenemos en nuestro sistema digestivo que hacen que un alimento que fuera potencialmente bueno se vuelve un alimento dañino se vuelve un alimento dañino porque no lo asimilamos o porque lo asimilamos antes de que esté procesado y de alguna manera normalmente el segundo la segunda posibilidad el sistema digestivo el intestino delgado que absorbe los micronutrientes una vez que han sido procesado en el estómago en el duodeno y en la primera parte del intestino delgado ¿qué sucede? si lo procesamos antes de que estén digamos vamos a decir procesado ¿no? reducido a sus mínimas expresiones estamos introduciendo mucha materia que no necesita el cuerpo o que es tóxica para el cuerpo que debería ser expulsada en este caso estamos introduciendo toxina en otros casos más afortunados diríamos el tránsito es demasiado rápido entonces el alimento es almacenado no se utiliza en ambos casos crea intolerancia entonces tenemos que identificar los alimentos que individualmente causan intolerancia no basta con tener una lista de alimentos aquí dice test ALCAT entonces las intolerancias alimentarias se pueden detectar con kinesiología o con el test ALCAT o con el test de eliminación vamos a ver los dos los tres el test ALCAT simplemente es bastante rápido se toma sangre arterial a una persona perdón sangre venosa a una persona se le toma una muestra de sangre se manda al laboratorio la sangre es metida en contacto en el laboratorio es un test que se hace en el laboratorio con sustancia de alimentos con la molécula de muchos alimentos y se observa con el microscopio en vivo cómo reacciona la sangre de una persona a este alimento ok entonces de ahí saben decirte si eres intolerante o no a un alimento no tiene grande inconveniente este test pero es caro y tarda una semana entonces más o menos ¿no? entonces porque hay que mandar los análisis al laboratorio y espera la respuesta que te la mandan por correo te dicen qué alimento era intolerante y el grado de intolerancia pero cuesta en España la última que sabía yo era unos 400 euros o 400 500 dólares en general y bueno pues es un gasto elevado test de eliminación se puede hacer de forma casera pero es larguísimo cuando una persona tiene molestia digestiva problema y sospecha de intolerancia debe eliminar todos los alimentos sospechosos por lo tanto todas las harinas todos los lácteos muchas proteínas mariscos es un chorro de cosas muchísimas cosas tiene que esperar hasta que sus síntomas mejoren es decir en base a una dieta muy restrictiva en principio si alguno de estos alimentos era causante de intolerancia esta persona va a mejorar porque ya no está comiendo ninguno de los alimentos pero has quitado muchísimos alimentos durante mínimo dos semanas pero normalmente un mes luego se reintroduce cada alimento vamos a suponer que hemos quitado 10 diferentes alimentos ahora reintroducimos uno y observamos durante 15 días qué sucede que me siento bien entonces este alimento lo puedo seguir comiendo no era problemático si vuelvo a sentirme mal he detectado un alimento y así tengo que reintroducir uno por uno los alimentos que yo he eliminado entonces se puede tardar varios meses en tener una lista completa de alimento con la kinesiología digamos de forma gratis si uno lo hace en casa o con lo que te cobre un terapeuta que seguramente es menos de lo que te cobra en los laboratorios vas a tener una respuesta en 10 minutos de todos los alimentos que te estaban causando intolerancia entonces hay una ventaja enorme en la kinesiología tengamos en cuenta que entre el test alcat es preciso tanto como la kinesiología la kinesiología te va a dar la misma respuesta de hecho se ha comprobado yo lo comprobado con paciente que han venido a mi consultorio y ya habían tenido un test de intolerancia de laboratorio y con la kinesiología más o menos encontramos la misma tolerancia el mismo alimento no ha habido variación aquí tenemos una lista de los problemas de salud que causan las intolerancias migraña cefalea fibromialgia fibromialgia que es una enfermedad bastante incapacitante bastante grave fatiga crónica estreñimiento fatiga crónica y fibromialgia se parecen mucho estreñimiento diarrea lo contrario contracturas musculares este era el caso del paciente que me vino hernia de disco problema de muy grave hernia del disco es un problema grave problemas digestivos problemas digestivos de todo tipo mala digestión bueno iba a decir intolerancia intolerancia a las grasas digestión pesada gases regurgitos muchas cosas problema neurológico problema del sistema nervioso incluso problemas severos claro con el paso de los años problema dermatológico piel seca principalmente problema hepáticos daños al hígado porque estamos comiendo alimento que luego pasan por el hígado como vemos las intolerancias son importantes disruptores endocrino esto es un tema si las intolerancias son poco conocida esto es un tema todavía menos conocido que son los disruptores en el disruptor endocrino bueno básicamente son sustancias química que alteran el sistema hormonal por eso se le llama endocrino disruptores rompen el equilibrio del sistema y el funcionamiento del sistema hormonal o endocrino que es lo mismo tú dices que malos son los disruptores menos mal que yo no los como ajá espérate efecto acumulativo e irreversible por desgracia aquí sí cuando llevamos toda la vida tomando ciertos alimentos ciertas cosas que a lo mejor luego tienen todo lo que hemos acumulado se va a quedar ahí prácticamente o sea el efecto lo han hecho y no hay forma de quitarse pero todavía podemos evitar empeorar la situación así que mucho cuidado con los disruptores endocrino y ahora sí que son los disruptores donde están los disruptores endocrino en todo lado la mala noticia es que están en todo lado no estoy exagerando es la verdad porque algunas personas desarrollan cáncer porque algunas personas desarrollan fibromialgia porque algunas personas desarrollan mucha como se llama esto artritis porque hay mucha persona alguna persona alguna desarrollan alzheimer si para si empezamos a pensar poco a poco en una vida entera de no cuidar la salud de comer mal de comer lo que te da la gana de decir pues yo para qué me cuido si igual me voy a morir yo que a mí que me coman los gusanos todas estas cosas bueno pues al final uno se lo está provocando en definitiva cada uno haga lo que quiera pero yo desde que tengo unos 20 años y pues pues he visto fallecer gente he visto en fin pues como que me ha dado un poquito me gusta cuidar la salud siempre he tratado a partir de tener una cierta uso de razón digamos he tratado de cuidar mi salud que es y en estos tiempos de pandemia es haber cuidado la salud es una ventaja porque tu sistema inmunológico se vuelve más resistente agarra el virus pero ni te entera veamos dónde están los disruptores endocrino en la dioxina las dioxina son distintas sustancias química que por ejemplo es sólo como ejemplo se producen por la incineración de plástico sustancias etcétera etcétera desecho industrial entonces son muy frecuente en el aire en la zona donde hay incineraciones o donde hay muchas fábricas están en el aire son partícula policloruro de bifenilo pcb se prohibió hace 40 años pero claro como ya le he dicho los disruptor endocrino cualquiera de ellos no se van se quedan ahí donde donde lo donde lo echaron ahí están hoy en día están matando oso polares foca y orca en el polo y se prohibieron hace 40 años porque vamos a suponer que nadie lo haya usado en 40 años cosa muy dudosa pues siguen en el mar siguen en el aire siguen en la tierra todo lo que echamos al planeta se queda en el planeta y estas sustancias son prácticamente indestructible hormona de engorde de ganado y de usos médicos son dos cosas muy diferentes todo lo que comen demasiada carne de ganado de engorde o sea de ganadería industrial lo de pasto libre no pero lo de ganadería industrial tienen muchas hormonas se conoce el pollo el que más pero también le siguen las vacas las reces y pues bueno esos son los principales pollo y reces por otro lado las hormonas de uso médico hace ya bastante tiempo se dice de no usar la terapia de reemplazo hormonal para la mujer en menopause porque causa cáncer ahora los carnívoros ya están servidos ahora vamos los vegetarianos pesticida y herbicida todo lo que se cultiva también de forma industrial prácticamente lo que compramos en los supermercados lo también lo que compramos en los mercados porque al final se cultivan con los mismos sistemas son hortaliza fruta plantas hierbas cultivadas con amplio uso de pesticida y herbicida o sea herbicida para quitar la hierba mala y pesticida para matar los bichos todo esto nos los tragamos y son forman disruptores endocrinos causan alteraciones del sistema hormonal para lo que no comen ni carne ni hierba o sea que no comen viven del aire si se tiene cuidado también con los protectores solares y conservantes utilizado en producto cosmético en alimentación todos los productos digamos de alimentación de conservados tienen algún tipo de disruptor endocrino y para terminar con este tema parece que le quiere amargar el día pero bueno ustedes se apuntaron voluntariamente nadie lo obligó y se y sabemos que se iba a hablar de salud este es el tema que hablo yo qué enfermedades provocan cáncer de mama infertilidad ahora cuántas mujeres tiene el cáncer de mama y pues luego no saben de dónde le viene de ahí le viene de ahí también infertilidad en hombre y mujeres sobre todo en hombre en este caso porque el los espermatozoides son muy sensible a estos temas de hecho al ser disruptores endocrinos los testículos son una glándula endocrina que producen testosterona y otras sustancias entonces y espermatozoides evidentemente entonces son la más afectada trastorno de la función reproductora masculina que es lo mismo diabetes y obesidad aquí viene un tema muy común como nada no como nada miro miro la nevera ya engordé piensa en la calidad de lo que tú comes piensa también de todas formas por tu bueno para que lo sepa que si mira la nevera mira mira una mira una lechuga engorda o sea decir persona que no come nada y aún así engordan piensa que es un puede ser un daño en tu sistema endocrino irreversible pero no lo aumente porque de la obesidad pasa mala diabetes y luego pasamos a los cánceres entonces el hecho de no engordar es una primera señal pero luego vienen las enfermedades como ya había comentado que provoca enfermedad neurológica déficit de atención hiperactividad en los niños sobre todo muy común en los niños y el parkinson y tal vez no se sabe el alzheimer en adulto cáncer de tiroides daños hepático y también desafortunadamente mucho daño al feto en embarazada aquí se han visto que como el tema de los pcb que hace 40 años se prohibieron hace 50 o 40 años se prohibieron se prohibió el ddt que también era una un pesticida no un aerosol que se le echaba a los cultivos para matar a todas las plagas no bueno se prohibieron en los años 80 me parece o 90 por ahí 80 90 no tengo el dato bueno en un estudio realizado en la universidad de la laguna en tenerife hace menos de 10 años es decir después de 30 40 años prohibido el ddt se vio que la como se llama esto la mayor parte de la mujer embarazada embarazada tenían ddt en el líquido amniótico o sea el líquido que se traga o que o que protege al feto que le parece a ver que estoy viendo ah no se preocupen lo que no ha recibido el libro es porque es un autor responder que le va a llegar amor mañana pasado así que no se preocupen los que se han registrado hoy a mala pena recibieron la información del del email vale vale seguimos bueno otros factores de riesgo a considerar cuando estamos hablando de alimentación o en general casero producto que pueden contener tóxico comida pie bebida piel respiración es decir los tóxicos no solamente pensemos en la alimentación que es la parte principal la más obviamente porque comemos tres veces al día sino también por ejemplo los productos que ponemos en contacto de nuestra piel y la respiración aunque si quien vive en una ciudad contaminada no es que tenga mucha alternativa vale eso es una realidad ok cambiarse ciudad o ir siempre con la mascarilla que en ambos casos es poco viable también podemos tener determinado determinado problema de salud por falta de alguna sustancia nutrientes vitaminas minerales pero sobre todo enzimas las enzimas digestivas son la que digamos matan pues son bacterias las enzimas digestivas son bacterias son la que matan los conservadores cuando comemos un alimento que tenga conservadores como por ejemplo todos los productos procesados los productos no sé se me ocurre algo yo casi no compro todos los productos que vienen embolsados en supermercados las galletas por ejemplo las galletas del supermercado tienen conservadores no no sé la nutella tiene conservadores entonces todo tiene conservadores no entonces eso matan conserva o sea anulan el efecto de la enzima y las enzimas son lo que tienen que hacer la digestión en tu organismo va seguimos ah aquí viene una pequeña cuña publicitaria entonces verán que aparte de todo esto que es gratuito o sea lo que es gratuito es gratuito lo que es de pago es de pago aquí tenemos un curso profesional de kinesiología para el que esté interesado evidentemente para aprender eh indicado sobre todo para terapeutas aunque también eh lo han tomado mucha persona que no eran terapeutas un poquito para conocer más este tema además es un curso que se estudia en un par de semanas no es muy largo la práctica requiere un poquito más de tiempo pero el curso es breve y eh abordamos toda la eh temática del test del arm reflex el o-ring básico que es este que vemos aquí el testaje avanzado con protocolo sino eh protocolo inicial completo distintos tipos de test porque hay muchos el o-ring modificado la arma reflex sencilla el músculo indicador fuerte eh a distancia también protocolo luego protocolo avanzado para problemas físicos emocionales porque luego hay que como terapeuta no solamente tenemos que detectar cierto tipo de problema pero también enfocar tratamiento ¿verdad? Terapeuta ¿verdad? Terapeuta tiene que tratar a sus pacientes entonces ahí está los protocolos protocolo para un problema físico emocional y químico intolerancia energético y distintos testes o modalidades de testaje o ring modificado con paciente autotestaje con o-ring modificado ahora hay otras cosas que se han ido añadiendo más recientemente como por ejemplo el test de cervicales en fin eh en fin eh un curso no es un diplomado es un curso eh que está eh disponible para el que lo quiera tomar y yo le mandaré la información vamos entonces a lo que nos interesa que es el test de lo-ring entonces primero en esta foto vemos una posición de las manos el test de lo-ring anillo en o-ring anillo o en o como ven los dedos del terapeuta es un tipo de test kinesiológico que se usa para detectar alimento dañino se podría también utilizar para otra sustancia ¿ok? pero digamos de alguna manera ahora como veremos en los vídeos alimento bebida si quiere medicamento suplemento crema etcétera ¿no? idealmente para empezar a hacerlo con el alimento presente así que por ejemplo tú en tu casa tú en tu despensa tiene una serie de alimentos en la nevera tiene otro puedes hacer este test a todos los alimentos que tenga en tu casa vas a ver qué alimento te estaba comiendo que no eran buenos para ti ¿eh? para ti o para tu familia porque lo podemos hacer para otras personas es una técnica ideada por un médico experto en acupuntura que complementaba justamente como hago yo también los tratamientos con tratamientos de alimentación es decir venía al paciente le ponía sus agujitas pero al mismo tiempo también le decía pues no coma de esto no coma de lo otro protocolo protocolo de lo ring fuerte débil insisto en esto de fuerte débil es la variante más sencilla y es diferente del si no el si no requiere otros pasos que le voy a brevemente mencionar pero pues no me da tiempo de enseñarlo todo en un webinar este protocolo este protocolo es el más indicado para testar alimento para saber si son bueno o malo que es lo que nos interesa con lo que yo le había prometido para este webinar se toca el alimento y se realiza el test el movimiento no ha abierto el anillo es decir tú ahora vas a hacer si están viendo bueno ya lo ven luego no iba a hacerlo yo ahora personalmente el movimiento no ha abierto el anillo fuerte no el anillo es fuerte entonces quiere decir que este alimento digamos te fortalece o no te debilita si el movimiento si ha abierto el anillo es si la respuesta es de débil fuerte o débil no en este caso es débil entonces significa que este alimento que al cual tú ha entrado en contacto te debilita te debilita es dañino por eso lo llamamos fuerte débil entonces prácticamente con el test de los ring fuerte débil podemos dividir los alimentos en un alimento en principio es algo que es bueno para el cuerpo y que necesitamos porque para eso comemos no para nutrirnos entonces descubrir si ese alimento nos nutre y fortalece o nos debilita o porque es dañino el que no le interesa saber esto ya se puede ir porque de esto vamos a hablar es decir descubrir qué alimento son buenos para ti ojo no sé si se ve aquí en los vídeos no me acuerdo creo que sí sí se ve yo tengo intolerancia para el café y me acabo de tomar un café tengan en cuenta que la kinesiología no le prohíbe comer el alimento que le gusta y que es dañino es su conciencia decir usted sabe antes del testaje no sabía porque muchos me dicen ah pero que yo no quiero saber los alimentos porque luego no tengo que comer o digo tú eres pendejo entonces tú eres tonto pero de remate a ti que te importa si haz como yo testa a lo mejor te van a salir te van a salir varios alimentos que te sientan mal ok y tú dices bueno pues mira el pan si a mí el pan no me interesa tanto lo quito vale ok entonces lo quito me salió en la lenteja por ejemplo van a ver en el test porque es lo que yo me he hecho a mí mismo no me sale en la lenteja bueno la lenteja no no me gustan demasiado al afuera siempre se ha dicho que a mí siempre se dice oye las lentejas son buenas no sé qué no sé cuánto cómela vale si tú eres no 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 si no tolera la lenteja por ejemplo te debilitan entonces para qué vas a comer un alimento que no te gusta y que encima te hace daño otra cosa es si te gusta vale si te gusta el alimento pues ya decides pero por lo menos sabe ahora sabiendo que el café o la lenteja o lo que tú quieras te hace daño a lo mejor te lo toma menos simplemente aquí es donde lo que tienen como decir lo que no entienden muy bien de que va esto dice no pero yo no quiero saber o yo quiero comer lo que me dé la gana pero en realidad porque me lo han dicho muchas veces no mucho alumno no dice yo quiero comer lo que me da la gana digo en realidad la kinesiología no te quita de comer lo que te da la gana por lo tanto puede hacer el test te dice si ese alimento es bueno o malo para ti luego tú como persona responsable toma las decisiones pertinentes y le repito yo al haber descubierto que la lenteja no son buenas para mí pues ya no la como porque no me gusta ni siquiera me gustan demasiado puedo estar sin lenteja el café ya es otra cosa entonces me lo tomo aquí vemos entonces en la parte izquierda de la pantalla digamos al hacer el movimiento ahora lo vamos a ver mejor pero bueno se lo voy a adelantar para no decirlo todo luego entonces se pone se hace un anillo con la mano izquierda generalmente y la derecha se pone dentro y luego la derecha va a empujar para tratar de abrir el anillo si el anillo se abre era la respuesta débil si el anillo queda cerrado es la respuesta de fuerte de acuerdo así de sencillo y ahora vamos a ver el vídeo ok este vídeo tiene su sonido entonces lo dejo correr luego ya me dicen hago mis comentarios test de los ring del tipo fuerte débil ponemos la mano de esta forma una mano y otra mano es decir formando dos anillos o dos pinzas con un pulgar índice en ambas manos introducimos digamos la mano dominante en general yo lo hago con la mano derecha que es mi mano dominante dentro mano derecha dentro y ahora presiono para abrir es decir con la mano que está internamente hago este movimiento la respuesta fuerte es que el anillo queda cerrado la respuesta debe el que el anillo se abre fuerte débil así delante de una sustancia por ejemplo que sea dañina para mi organismo la respuesta será débil delante de una sustancia que sea buena para mi organismo la respuesta será fuerte bien el vídeo sencillo no hacia la cara de tonto que pongo espérate no ese ya lo vimos entonces ahora veo que también está la pregunta ahí no no se preocupen ahora todos llegamos se puede se puede testar veo que aquí se pregunta si se debe o no debe tocar el alimento bien de entrada las primeras veces háganlo siempre tocando el alimento ahora van a ver testaje ahora tengo más vídeos vamos a ver más testaje no ahora no está estado nada solamente era la introducción a cómo se hace el test testar con la presencia de la sustancia se toca la sustancia es la forma recomendable para quien inicia porque es la más fácil se puede testar sin la presencia de la sustancia yo lo hago siempre en consultorio por ejemplo porque no llevo los alimentos al consultorio pero se requiere un poquito más de habilidad o sea decir un poquito por ejemplo con la sustancia físicamente presente la respuesta es más clara se ve clarísimo y es el testaje ideal para hacer en casa porque en casa que vamos a comer o lo que tenemos en casa no entonces pues o lo que vamos a comprar al supermercado lo podemos hacer también al supermercado o sea no hay nada que te impida tocar un alimento y va a hacer el movimiento con los dedos y ver que te sucede ya entonces es el testaje más sencillo es el testaje ideal para quien inicia es decir si ustedes nunca han hecho que iniciología empiece con la sustancia presente ok aquí vamos a ver ahora un testaje de alimento que está grabado y pues luego lo comentaré de acuerdo ahora apago mi micrófono y empieza el vídeo vamos a realizar ahora un testaje de alimento con el test del o ring fuerte débil aquí tengo un paquete de alubia lo primero es estar concentrado en lo que vamos a hacer y en el producto en sí si recordamos el sabor también ayuda máxima concentración tocamos el producto y ahora realizamos el testaje de fuerte débil fuerte fuerte lentejas débil se me debilita la mano no consigo mantener débil arroz integral fuerte este es azúcar de caña débil 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 la naranja la naranja no me sienta bien la naranja no me sienta bien plátano y muy maduro por cierto fuerte fuerte el plátano no debilita esta es maca maca peruana fuerte fuerte muy fuerte bien este ha sido el testaje con alimento una forma de realizar el testaje con alimento podríamos utilizar cualquier tipo de alimentos a fresco congelado o sea basta con sacar el paquete o el alimento en sí O incluso si lo tiene dentro, si hace preparado, no sé, un guiso, por decir algo, ¿no? Pero no lo hagan con un guiso, porque un guiso contiene distinto, a lo mejor le has metido, no sé, lenteja, pero también chorizo, pero también papa, entonces no sabe cuál es cuál. Mejor hacer siempre el test con el alimento individual, ¿no? El arroz, la lenteja, el pollo, la carne, el pescado, o sea, el alimento sin uno solo, ¿eh? Uno solo a la vez, para tener más clara la respuesta. Vamos a regresar ahora, no, esto ya lo movimos, ahora hay otros, ¿eh? Aquí otro. Este bote contiene kefir orgánico, hecho por mí, con los búlgaros, fuerte, de hecho me sienta muy bien. Café, paquete de café, orgánico, 100% café de altura, cultivado sin productos artificiales, secado al sol, desde Coatepec, Veracruz. Y un buen café, la verdad. Débil. Es decir, no se trata de que sea orgánico, es el café en sí, no me sienta bien. Té verde, es un bote que contiene té verde. Débil. Débil. Bien, no, aquí por lo que le comentaba, el tema del café, que no, muchas veces somos intolerante, no siempre, ojo, pero muchas veces somos intolerante al alimento en sí, por las características, pues, de este mismo alimento. Da igual que sea orgánico o no orgánico. En otros casos no es así. Se ha visto mucho, por ejemplo, en las harinas, ojo, en las harinas, tanto si es harina de maíz con que se hace en la tortilla, aquí como en México y todo, ¿no? O la harina de trigo, del pan, la harina blanca. En ambos casos, tengan en cuenta que el alimento, el diamo, la harina contiene mucho conservadores y producto químico para que no se pudra. Las harinas orgánicas sin ningún tipo de sustancia conservadora, una vez molido el cereal, duran 15 días. Tú agarra la harina que compra en el supermercado, abre un paquete y un año después está perfectamente buena porque tiene un montón de conservadores. Por lo tanto, en ciertos productos que contienen mucha química, podríamos dar intolerante al producto no orgánico, al producto industrial y no intolerante, o sea, poder tolerar perfectamente el producto orgánico. Pero eso son excepciones. La mayor parte de las intolerancias vienen por la característica propia del alimento. El hecho de que contenga luego conservadores o sustancia química lo hace peor todavía, pero en sí, el alimento es el que crea la intolerancia. Así ténganlo en cuenta. ¿Cómo te contiene qué fil? ¿Orgánico? A veces ya lo hemos visto. Medicamento, ok. Con los medicamentos el discurso es bastante más complejo porque un medicamento bueno o malo, a menos que el médico se equivoque, digamos que es un poco, bueno, poco probable, ¿no? Pero vamos a suponer que yo tenga, ahora me acuerdo que aquí el test, no sé si lo hice con un antiinflamatorio o qué. Yo podría tener, por ejemplo, una, un dolor muscular y no saber cuál, no sé, paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, naproxenosódicos, ¿qué voy a ponerme? Bueno, lo tengo todos en casa, pero ¿cuál es el mejor? Pues con eso lo podemos testar, sí. Es un, digamos, es un uso del testaje para medicamento muy, muy, muy básico, ¿de acuerdo? Muy, muy básico, pero vamos a verlo también. Con la quinesiología podemos testar también medicamentos, aunque con los medicamentos ya las cosas podría llevarse un pasito más allá con el testaje del O-Ring modificado y con el sí, con el no. Pero vamos a ver ahora el testaje simple. Vamos a suponer que yo tenga una contractura muscular o una inflamación y quiero saber si es bueno para mí un fármaco que tengo en casa o que me ha recomendado. En este caso se suele usar, por ejemplo, ibuprofeno. Bueno, puedo preguntar específicamente si es bueno para mi torcedura de tobillo, por ejemplo. Bueno, indicado. Otro fármaco antiinflamatorio, el paracetamol. Misma pregunta mental. No, aquí la respuesta es negativa, se abrió. Es decir, aquí lo que hemos hecho o lo que he hecho es un comparativo entre dos, pues lo que le comentaba anteriormente, no, un comparativo entre dos distintos tipos de fármaco que son equivalente más o menos. Bueno, pero tú quieres saber cuál es mejor, porque a lo mejor hay personas que el paracetamol le sienta mal o otro que le sienta mal el ibuprofeno. Ambos son antiinflamatorios, pero no quiere decir que uno sea, uno puede ser mejor que el otro. Entonces, nuestra utilización, digamos, entre comillas, básica, no, casera del test, del Arm Reflex, esto es una alternativa, una utilidad que puede servir. Esto lo podríamos hacer también con vitaminas, suplementos, pero creo que lo vemos aquí más adelante. El PowerPoint lo preparé ayer, así que tenemos, sí, tenemos vitaminas, minerales y medicamentos y con los medicamentos hay un pasito más allá. Porque, por ejemplo, con los medicamentos, yo, por ejemplo, o sea, el médico me dice toma tres, por ejemplo, de antiinflamatorio, no? Se suele decir tres al día, no? Uno cada ocho horas. O sea, pero yo sinceramente cuando testo me tomo uno al día si tengo una molestia y con eso ya me basta. Y además te dicen que lo tome por una semana y pues a mí normalmente con un día o dos o tres ya me basta. Entonces, oye, uno no tiene por qué estar tomando medicamento así, porque lo ha dicho el médico. Si tu cuerpo no lo quiere, o sea, sí, hazle caso al médico, pero incluso aquí no estamos hablando. No estoy diciendo que el médico es tonto ni que no haya que hacerle caso al médico. Estoy diciendo simplemente que podemos afinar mejor el tratamiento médico, porque el tratamiento médico siempre es más o menos estándar. Es para todas las personas. Es como la alimentación. Es como cuando te dicen mira, los lácteos no son buenos. Y espérate, hay gente que los lácteos le van muy bien. Por ejemplo, los jóvenes que hacen deporte le van muy bien los lácteos. Una señora de 80 años, pues no necesita lácteos. O sea, a lo mejor el médico en cambio le dice, pues ven, toma lácteos para los teporos. Entonces, todo este tema hay que individualizar. Al final, lo que descubrí, por eso se empodera uno con la kinesiología, porque estamos viendo que somos diferente. Cada persona es un mundo. Cada persona tiene sus necesidades particulares y es bueno conocer. Eso es lo que le quiero ayudar yo con la kinesiología. Espero que lo entiendan y lo hagan de esta manera. Cuando ya tienen un mesito, dos, practicando la kinesiología, ya andan suelto. Ahí vea, alguien preguntaba, por ejemplo, que si se siente la debilidad en el brazo. Son preguntas un poco que es difícil contestar. Sean sencillos. Alguien, sean muy sencillos. No se compliquen la vida. No se hagan tantas preguntas. Hagan el test. Le digo porque uno de los maestros más importantes de kinesiología, porque es de los creadores de la kinesiología, ¿no? Dijo a lo siguiente. La kinesiología es demasiado sencilla para un mundo que ama la complejidad. Así que no se compliquen la vida. Ustedes tienen que, para hacer el test, pasito A, pasito B, pasito C. Nada más. Es así de sencillo. Parece demasiado sencillo. Lo podríamos complicar mucho, pero al inicio es muy sencillo. Testar sin la presencia de la sustancia. ¿Por qué voy a testar yo sin la presencia de la sustancia si en casa lo tengo ahí? Bueno, por ejemplo, ¿por qué no estás en casa? ¿Por qué no tienes la sustancia y quieres saberlo? Porque eres un terapeuta y aquí sí viene el tema profesional. En el consultorio no podemos tener el pollo. Ah, pero yo como pera de la India. Dice, pues yo no puedo tener ahí una nevera con cuatro millones de productos. Además, porque si lo hiciera, luego se estropearían. Debería que estar comprando los productos cada dos por tres. Entonces, no tiene ninguna lógica. Entonces, en el consultorio no se trabaja con la sustancia físicamente presente por estas obvias razones. Que no trabajamos en un supermercado, ¿no? No trabajamos en un restaurante. Entonces, se piensa simplemente a la sustancia o se utiliza un listado. Yo normalmente utilizo el listado. Ahora creo que lo vamos a ver en la siguiente imagen, me parece. Testar sin la presencia de sustancia también hace que sea más rápido. Por ejemplo, yo no sé cuando viene un paciente que come exactamente ese paciente. Se lo puedo preguntar, pero realmente el paciente no te va a decir, no se va a acordar ni él todo lo que come, porque tenemos variedad de alimentación. Entonces, hay listados de alimento donde tú o te lo creas tú mismo. Tú vives en un pueblo, por ejemplo, en los Andes, donde la gente come ciertas cosas que no son comunes, que se comen solo ahí. Tú te haces tu listado. Y a cada uno le testa estos alimentos. Lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, se va mucho más rápido. Porque si yo pienso, a ver, avellana y hago avellana, avena, azúcar. Voy mucho más rápido que si cada vez tengo que tener ahí el alimento, ponerlo, tocarlo, concentrarme un momentito, etcétera, etcétera. Entonces, lo que en presencia de alimento podría tardar, por ejemplo, 20 minutos, sin el alimento, solo pensándolo, puede tardar 5 minutos, 10 minutos. Entonces, se ahorra tiempo. Se requiere más práctica. Eso sí, no a todo el mundo se le da bien testar al principio sin el alimento o sin la sustancia presente. Porque no solamente alimento, cualquier sustancia. Entonces, la respuesta también es menos clara cuando no está el alimento. Es decir, la diferencia entre el sí y el no es más sutil. Por eso se requiere más práctica. ¿Por qué? Con el alimento presente, la debilidad que te causa en el dedo y que se abre, o la fuerza que tú lo puedes mantener cerrado, es evidente. Por eso le digo, hagan el test y lo van a ver. En el testaje sin alimento, la cosa es un poquito más sutil. Se requiere práctica, simplemente. En un mes ya lo están haciendo. Vamos a seguir. Ah, bueno. Aquí he sacado una fotocopia del listado que tengo yo. Bueno, no, mentira, yo lo he modificado un poquito, pero porque he puesto los alimentos. Este es de España, es el test Alcat 100, son 100 alimentos. Y son los alimentos que más se consumen. Sí, repito. Podemos utilizar cualquiera de los listados de alimentos que hay en internet y te baja un listado. O tú mismo te crea tu listado, hace ahí una hoja. Si eres terapeuta profesional, me refiero. Si en casa quiere averiguar para tu familia, no necesita tener el listado, ¿ok? Entonces, sin el alimento o sin la sustancia presente, se puede leer mentalmente. Es decir, lo lee, pero no pronuncia la paralada. O sea, simplemente piensas aguacate, ajo, aguacate, ajo, albaricoque, cachofa, almeja, almendra. Mira, almendra. A mí me saldría que la almendra morona la debo comer. Apio, arroz, atún, avellana. A ver, se va muy rápido. Y si lo queremos pronunciar, no recomendable en consultorio, pero también lo podemos decir. Entonces, yo digo aguacate, ajo y hago el movimiento. También hay otra metodología que por columnas. Por columnas, normalmente los terapeutas lo que hacen es, por ejemplo, hay algún alimento en la primera columna, es decir, la que va de aguacate a carne de buey, ¿no? Pero yo sinceramente no creo que este método, este método ahorra demasiado tiempo, pero no, a mí no me gusta. Yo pienso y la experiencia, así me lo ha enseñado y no son tres días, son muchos años, que el alimento, si no lo tenemos presente, si no está ahí físicamente, no es necesario hablar. Muchas veces es mejor no hablar y pensar. Por ejemplo, yo pienso en aguacate, no sé, me veo el color verde de un aguacate o la forma de un aguacate. Ajo, el sabor del ajo, albarico. O sea, se tiene que concentrar un momentito, uno por uno. Tarda un poquito más, pero es lo más rápido que hay para hacer un testaje. Vamos a ver. Ah, ok. Entonces, esta es la segunda forma. Ahora vamos a ver algo más, un poquito más. El o-ring modificado. El o-ring modificado consiste en realizar varios movimientos con los dedos, que ahora vamos a ver cuáles, otro tipo de movimiento, y observar si el anillo formado por los dedos del terapeuta resiste ese movimiento, al contrario, no lo resiste. O sea, se hace un poquito diferente, pero se trata otra vez de abrir un anillo. Pero verán que no es lo mismo. Y además, en el o-ring modificado, se utiliza el protocolo de pregunta del sí y del no. Y verán que es muy diferente. Entonces, la primera pregunta será, dame un sí. Dame un sí. Dame un sí. ¿Lo ven? Dame un sí. O dame un no. Y tiene que haber dos respuestas diferentes. Entonces, cuando preguntamos, dame un sí, pueden suceder dos cosas. O se abre el anillo o no se abre. Y cuando preguntamos, dame un no, se abre el anillo o no se abre. O sea, lo contrario. En la práctica, tenemos que preguntarle al cuerpo, a nuestro cuerpo, o al cuerpo de un paciente incluso, que nos dé la respuesta de sí. O sea, ¿cómo es el sí? Es como si yo dijera, oye, el sí es anillo abierto o anillo cerrado. Y el cuerpo te va a decir, y el no es lo contrario. Ahora lo van a ver. Entonces, se hacen unos movimientos así como golpeando, así, tic, 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 tic. ¿Lo ven? ¿Así? ¿Perdón? Y el anillo o se abre o no se abre. En mi caso, cuando testo, la mayor parte de las veces, el sí, pero no siempre. Esa es lo curioso. A veces, es lo contrario. Normalmente, el sí implica que se abre el anillo. Y el no, que el anillo quiera cerrado. Entonces, no tiene nada que ver con fuerte o débil del testaje anterior. El testaje anterior termina ahí. Solo podemos preguntar fuerte o débil. Aquí, cuando preguntamos sí o no, podemos preguntar luego, pues, te llama Juan. Eres Felipe. Eres, no sé, eres astronauta. O sea, porque hay una respuesta sí o no para cualquier pregunta. Y entonces, cuando tenemos sí o no, podemos hacer ulteriores preguntas, ulteriores averiguaciones. Esa es la utilidad del testaje, sí, no. O ring modificado, sí, no. Vale, vamos a verlo. Este test de los ring modificado se realiza de esta forma. Se hace un anillo otra vez y introducimos dentro del anillo dos dedos de esta forma. Y luego empezamos a mover, calibramos. Digamos que en la calibración sentimos como que los dedos que están internamente empujan un poquito, pero el anillo no se abre. Ahora realizamos la primera pregunta. Dame un sí. Dame un sí. Dame un sí. La siguiente pregunta es, dame un no. Dame un no. Dame un no. De esta forma descubrimos que el no es cerrado y el sí es abierto. A partir de la respuesta de sí y no, podemos hacer preguntas más complejas. Por eso se le ha llamado este de los ring modificado, porque me permite un tipo de investigación más profundo que veremos a continuación. Entonces, la duda que evidentemente uno, hasta que no empiece a practicar, obvio va a tener la duda, es, bueno, cuánta fuerza tengo que hacer para aguantar el sí y el no, evidentemente. Es decir, la cantidad de fuerza que tenemos que hacer o al empujar el dedo también, ¿no? Entonces, esto es tal, haga lo que haga, la respuesta, o sea, el que se abra el anillo o que no se abra el anillo es algo involuntario. O sea, tú no decide cuándo se abre el anillo. Hay algo que sucede espontáneamente o se queda cerrado espontáneamente, tanto en el o-ring normal como en el o-ring modificado. Esto ya lo movimos, ¿no? Es, es, de los ring modificados. Ya lo vimos, perdón. Es, es. Entonces, ahora que tenemos el sí o el no, podemos averiguar otras cosas. Y este es el, bueno, es decir, es el testaje que llamamos avanzado, ¿no? Es un pasito más allá que el simple bueno o malo. Entonces, se divide en cuatro pasos. En el primer paso es ver cuál es el sí y cuál es el no. Ya lo hemos visto, ¿no? Yo he movido los dedos y ya sé a qué corresponde sí. En el vídeo que estamos viendo corresponde a que los dedos se abren, ¿no? Y los dedos que están dentro pasan al otro lado. Y el no, los dedos que forman el anillo quedan cerrados. Los dedos que están dentro quedan dentro. Sencillo. Siempre, ahora, a partir de ese momento, cuando yo hago cualquier pregunta, si la respuesta es sí, se van a abrir los dedos. Si la respuesta es no, los dedos van a quedar cerrados. ¿Quién lo abre y quién lo cierra? Ahí está la pregunta. El subconsciente. La conexión que tenemos con, bueno, en fin, con el universo, lo que tú quieras. La inteligencia celular. Hay mucha respuesta y todas son buenas. Todo esto se explica un poquito mejor en el curso, ¿no? En el curso que le comentaba anteriormente. Hay muchas más cosas. Ahora sí ya se empieza un poquito, no a complicar, sino a ampliar las posibilidades. Por eso, yo le he querido principalmente enseñar el test del bueno, del fuerte o débil, porque es el test más sencillo, que si ustedes lo practican cinco minutos, ya lo han aprendido, se lo aseguro. El paso número dos es pedir permiso para testar. Cuando trabajamos con tercera persona. Es decir, cuando trabajamos con alguien. Si yo estoy haciéndome el test a mí mismo, no necesito pedir, darme permiso a mí mismo. Ya me lo he dado en el momento que quiero saber de mí mismo. Bueno, si quiere, también puede pedirte permiso a ti mismo por si acaso. Paso número. Obviamente, la respuesta del permiso para testar tiene que ser sí. Si tu paciente te dice no, te está diciendo no. No te está dando permiso para testar. Preguntar si hay interferencia. Entonces, la pregunta es, ¿hay interferencia? La respuesta correcta, es decir, la respuesta que me permite testar es no. No puedo testar si hay interferencia. Y si hay interferencia, si la respuesta ha sido sí, necesito averiguar cuáles son y quitarla. Esto forma parte del protocolo básico que, bueno, que se enseña. No en este webinar, pero sí se enseña. Preguntar si los circuitos están limpios. Otro tema muy importante, la información se mueve por circuito, el circuito energético, en definitiva, y eso tienen que estar limpio. Porque si es tan sucio, me va a llegar una información distorsionada, me va a llegar una información adulterada que yo no quiero. Pero recuerden que para equivocarnos, bastamos nosotros mismos. Para tener una respuesta verdadera en kinesiología, necesito tener el permiso que no haya interferencias y que el circuito energético serían los circuitos míos del paciente y externo a nosotros, los que nos conectan, digamos, están limpios. Yo sé que ustedes dirán, oye, cómo son la interferencia, cómo se quitan y tal. Bueno, esto no, esto sería un webinar de cinco horas. No tenemos cinco horas para contestar a todas las preguntas. Entonces, el testaje avanzado se lo dejo ahí como una posibilidad más que tal vez, si ya conocen un poquito del tema, pueden aprovechar. Si no, tienen que profundizar más en kinesiología. O ring modificado, dosificación de vitamina o suplemento. Ah, pues mira, vamos a ver vitamina y o suplementos. Vamos a ver el testaje de unos suplementos naturales. ¿Vitamina B? Es indicado para mí la toma de vitamina B. Sí. Una cápsula diaria. Dos cápsulas diarias. Durante una semana. Menos de una semana. Un día, dos días, tres días, cuatro días. Parece que mi dosis ideal recomendada con la kinesiología sea dos cápsulas diarias durante cuatro días. No pienses que esta dosis será siempre la misma cada vez que decides tomar vitamina B. Depende de la necesidad del momento. Por ejemplo, en momentos de esfuerzo intelectual y de desgaste físico, aumenta la necesidad de vitamina B. También si una persona está teniendo estrés y si una persona está tomando alcohol, puede que el cuerpo pida más cantidad o durante más tiempo. Entonces, hay que testar constantemente, incluso a diario. ¿Cuánta vitamina B necesito hoy? ¿Un comprimido? Dos comprimidos. En este momento necesito dos comprimidos de vitamina diaria. Mañana podría volver a repetir el test y ver la dosificación diaria. Vamos a testar ahora la utilidad o menos de una toma de vitamina C, suplemento de vitamina C, por cuánto tiempo y en qué dosificación diaria. El comprimido efervescente de vitamina C de dos gramos cada uno, dos mil miligramos. Entonces, son comprimidos con una dosis alta. Primero, una pregunta genérica. La vitamina C es indicada en este momento. En este momento, ¿debo tomar vitamina C? Sí. Hoy necesito tomar un gramo. No. Hoy necesito tomar más de un gramo. No. Hoy necesito tomar menos de un gramo. Sí. ¿Medio gramo? ¿500 miligramos? Sí. Ya tengo la dosis. Bien. Este era un ejemplo donde, teniendo una respuesta de sí o no, puedo hacer unas preguntas más elaboradas. Entonces, ver dosis, cuánto tiempo. Han visto anteriormente, ¿no? Con la vitamina B, ¿no? Que tenía que tomar cuatro días. Todo esto es real, ¿eh? Aunque se haya grabado para hacer el vídeo y para que ustedes lo vieran. En realidad, yo estaba testándome verdaderamente. Digo, pues, aprovecho y veo cuánto tengo que tomar. De hecho, es cierto porque al hacer un poquito de actividad física y también mucho intelectual, porque estoy siempre trabajando en la computadora, pues, hay mucho desgaste físico y, sobre todo, intelectual. Y, pues, la vitamina B, pues, es recomendada precisamente para esto. Dosificación de medicamento. Aquí, obvio. Aquí, el tema es un poquito más delicado. Cuando tengamos práctica, podemos, pues, por ejemplo, hay muchas mamás que dosifican y, por ejemplo, una utilidad muy, muy útil, muy, que se usa muy frecuentemente, por ejemplo, cuando hay una gripe y la típica, incluso ahora, ¿no? Sabemos que el coronavirus es un virus, entonces, el virus no le hace nada a los antibióticos, entonces, no se usan antibióticos, ¿no? Pero tú podrías ahora mismo tener una gripe bacteriana. O sea, tú hoy, 11 de enero de 2001, enfermas y te sientes mal con todos los síntomas de una gripe, dices, bueno, ¿tendré coronavirus o tengo infección bacteriana? Bueno, muy sencillamente, con kinesiología lo vas a ver o vas a ver si necesita un antibiótico o no, ¿entienden? Pero es una decisión que yo sí, perfectamente hago y me, ¿cómo decir? Me automédico cuando tengo alguna cosa, una cosa de este tipo, tratamiento sencillo, evidentemente, y recomiendo que lo hagan cuando dominan un poquito más el testaje de los ring modificados. ¿De acuerdo? Por no equivocarse. Veamos este testaje. Testaje de medicamentos con el ring modificado y la respuesta del sí y el no. Ibuprofeno. La pregunta mental podría ser, ¿es indicado el ibuprofeno en el tratamiento de mi contractura muscular? Sí. Debo una respuesta de sí. La dosis ideal es 400 miligramos diario. La dosis ideal es 600 miligramos diario. Sí. ¿Debo tomar 600 miligramos diario durante más de una semana? No. ¿Debo tomar 600 miligramos diario durante menos de una semana? Sí. ¿Debo tomar esta dosis por cinco días? No. ¿Debo tomar esta dosis por cuatro días? ¿Debo tomar esta dosis por tres días? ¿Debo tomar esta dosis por dos días? De esta forma tenemos una dosificación más adecuada a la necesidad del momento. Podrían cambiar las necesidades dentro de dos días y podría volver a testarlo. De repente se necesita un día más porque el cuerpo no ha respondido como era de espera. Sin embargo, ya tenemos una indicación. No es una semana, no es un mes. Son dos, máximo tres días. Yo encuentro esta utilidad de la kinesiología increíblemente práctica por tener un control sobre los farmacos que tomamos. Bien, un proceder bastante similar a lo que había utilizado con los suplementos. Aquí hay un poquito, un cuadro de lo que podemos sacar con el testaje avanzado del sí o del no. Entonces, una vez hecho el protocolo inicial, que ya de por sí no he explicado completamente, ¿no? Que requiere mucho tiempo, no se puede, ya llevamos una hora y media casi y era para una hora. Entonces, protocolo inicial, entonces, es lo que los cuatro puntos que vieron anteriormente, ¿no? Dame un sí, dame un no, permiso para testar, hay interferencia y están los circuitos limpios. Cuando todo está en orden, pasamos a la búsqueda de lesiones físicas, si procede. O a la búsqueda de problemas emocionales, es muy frecuente. La búsqueda de campos prioritarios. En definitiva, campo prioritario significa, si lo quieren tomar en cuenta ya los que ya son terapeutas, es decir, ir averiguando qué es lo que más está causando, principalmente, prioritariamente, el problema de salud que actualmente presenta el paciente. Una persona podría tener un cáncer, pero ser de origen emocional, y otro podría tener el mismo cáncer y ser de origen físico. Entonces, es conveniente saber dónde ir a tratar. Búsqueda del tratamiento más indicado. Una vez que sé las causas de una enfermedad y no termina ahí el trabajo del terapeuta, ahora, ¿cómo lo tratamos? ¿Qué le doy a esta persona? Esto yo lo averiguo muchas veces con la kinesiología. Búsqueda de fármaco o remedio natural o suplemento, lo que tú quieras, más indicado. También, con el amplio arsenal de fármaco y remedio que tenemos para todas las enfermedades, es bueno tener una guía válida sobre ese paciente, sobre el cuerpo de ese paciente. Búsqueda de causas ocultas. Es decir, muchas veces hay factores ocultos que nadie sabe, pero son ocultos. El subconsciente, el subconsciente puede estar jugándonos muchas pasadas, vidas pasadas, problema energético, campos sutiles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, imagínense lo que quieran imaginarse. Entonces, todo esto son los testajes avanzados que, pues bueno, van a ver con el protocolo avanzado y con el curso, en el curso completo. De hecho, aquí aprovecho para darle la gracia y recordarle que si están interesados, tenemos un curso completo que ofrece.